¡Gracias! Que la propuesta oficial del Partido del Trabajo, en el marco de la coalición Juntos Haremos Historia, a la Presidencia de la República, que se definirá a través de una encuesta entre los partidos aliados, nosotros vamos a hacer propuestas para que según la medición se pueda acordar quién va a encabezar la coalición Juntos Haremos Historia para disputar la Presidencia de la República en 2024. La propuesta oficial de nuestro partido es el diputado federal, vicecoordinador del grupo parlamentario de nuestro partido en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y desde luego un luchador con gran trayectoria, ideológicamente sólido y una cosa que es muy difícil a veces, tiene una trayectoria limpia que poca gente puede garantizar. En ese sentido nos complace presentar al compañero Gerardo Fernández Noroña. Gracias por ver el video.